Mi mamá. Bueno, ¿cómo está la mujer más guapa de todo el norte? Ay, mi gallito. Hola, señora. ¿Que ahí donde viven les llega la comida de todo tipo? Qué curioso que no te guste cocinar. Ya tengo que colgar. ¿Cómo ves? La gallina que no deja ir a su pollito. Digo, a su... ¡Gallito! ¡Rucio Alberto! Mamá, ¿sigues ahí? Claro, no colgaron. Mi mamá te va a adorar. ¡Gallo! ¡Familia! Se hizo caca. Ay, sí, vamos a ver. Disculpa, Andrea. No, pasen. Ay, esa canción está con madre. ¡Súbale, DJ! Ahí vamos, alma. ¡Gallo! Se imaginaba como más chiquita. Dicen que las cosas buenas vienen en pequeñas porciones. A mí en el veneno, ¿verdad? Pero pásale, Rufina. Enséñale, Andrea, al cuarto de huéspedes, por favor. ¿Por qué vamos a dormir en cuartos separados? Es que mi familia, pues, es un poquito religiosa. Lucio, te tengo una sorpresa. Con permiso. Esto es un manjar. 12 horas marinando. Es una obra maestra. Soy vegetariana. ¿Cómo es que ya se conocieron ustedes? Fue el abogado de mi divorcio. Es divorciada, padre. Raúl dobar de su santa gloria. Mira la sorpresa que te tengo. Tus camisas bien planchadas. Bien planchadas. Bien planchadas. Bien planchadas, tus camisas. Mi suegra ha sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Prepárate para perder. ¡Gallo! La verdad, esto es desquiciante. Las suegras son como las estrellas. Mientras más lejanas, más bellas. ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Gallo!